Bienvenidos a... Hey, hey, gentucilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, fosfatarabla Y bueno, chicos, estamos de nuevo en un gameplay indirecto de League of Legends. Y a ver, os quiero contar cosillas. He estado unos días un poco ausente, que no he subido nada, y pues todo tiene su explicación. He tenido un pequeño problema con el ratón y el teclado. El teclado, no, perdón. Soy idiota. Con el ratón y los cascos. Más concretamente con el micro de los cascos. Y básicamente es que no me iba. De hecho, habré notado enseguida que vuelvo a tener un micro de estos chusqueros. Porque básicamente lo he enviado de vuelta. A donde lo compré para que lo arregle, no me lo cambien, lo que haga falta. Porque me empezó a acoplar de repente. Porque sí, no entiendo muy bien. Porque de hecho el último... Al día siguiente de... de subir el último gameplay de Dark Souls creo que fue, ya me iba mal otra vez. Y me quedé en plan de... ¿En serio? O sea, ¿qué coño? Así que bueno. Voy a traeros un poquito de Olaf jungla. ¿Por qué no? En realidad me iba a ir yo para top, pero no sé qué coño ha pasado. Que me iba a ir a top. Y aquí Brown iba a ir support. Y estos han dicho, no, somos pre-made. Pues nos vamos a ir a bot. Y no sé, cosas así. Y he dicho, pues me voy jungla. Y ahí se ha quedado. En el, pues me voy jungla. Nos vamos a hacer... Supongo que nos haremos golem. Sí. Vamos a ir... Uepa. Estoy un poco empanado yo. Vamos a hacernos golem. Pero vamos a ir un poquito ofensivos. Porque Olaf necesita daño. Vale, muchas gracias. A ver. Ahora os iré comentando la build. A nivel 1, yo depende de donde empiece, me subo una cosa u otra. Sinceramente. Si empiezo en este lado del mapa, me subo la W. Pero si empiezo aquí en el azul, me subo la Q. De hecho, algo muy gracioso que podéis hacer jugando laptop, que os lo quería enseñar. Os metéis en su jungla. Vale, sobre todo si estáis en este lado del mapa en el que estoy yo. Os vais a su jungla. Y os subís la Q. Os cogeis teleport, evidentemente. Y básicamente vais y le quitáis el red al jungla enemigo. ¿Por qué? Porque a base de Qs de cogerla, la spameo. Pues es muy fácil cogerlo. Luego, tiras B, te vas a base. Y nada, vuelves con teleport a línea y tienes un red de free. Se lo has quitado al jungla. Pero bueno, no ha podido ser. Así que vamos a farmear un poquito. Y ahora voy a intentar ir a gankear a esa Riven. Así que voy a salvarme un poquito el mana. Venga, muere. Muere, coño. La E, si matas con ella, no pierde vida. Pero bueno, voy a ver si puedo enganchar a la Riven. Ven aquí, Riven de mi corazón. No te peles con ella aún. Vale. Hey, Nuni. Vale, no tiene pinta de que... Sí, sí, ya me voy, ya me voy. Voy a meter al fantasma por si acaso. ¿Qué? ¿Me dejáis en paz, coño? No, no, olvídate, olvídate. Están ahí esperando y campeando. Quita. Pues estaba ahí Nunu. Realmente me habría peleado con Nunu. Pero estaba Brown muy bajo de vida y habría venido Riven antes. Y habría servido de poco. Seguramente simplemente hubiera muerto. Y bueno, no tengo ganas de morir. No sé cómo lo veis. Gankear a Fizz. Puedo intentarlo. Pero no va a ser sencillo, sinceramente. Porque es un Fizz. Y nunca es sencillo gankear a un puto Fizz. Si veo que no puedo gankearme, centraré simplemente en farmear y ya está. A ver si se le lanza. Creo que me ha visto. Va, me vuelvo a la jungla. Fuck the police. Me voy a mi golems, que ellos me quieren. Nunu sigue ahí en top. Podría haber de robarle los golems. No, los golems, no. Los lobos. Estoy un poco yo idiota hoy. No me hagáis mucho caso. Si digo alguna tontería. Bueno, alguna más. De lo normal. Porque vamos, estoy yo hoy fino, fino. Vamos a hacer esto. Y ahí estamos. Pues sí, creo que me voy a quitarle... Es que es un poco peligroso. Porque si viene el Fizz... Va, paso, paso. O sí. Es que no sé, tío. Uy, ahí está Riven. Con su roameo. Y el Fizz no pusea, tío. Parece que lo sabe o algo. O simplemente es que está jugando muy defensivo. Porque si no puse a un pelín, no le puedo hacer nada. A ver. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. Vamos. Primera sangre. Ahí. Uy, mierda. Me he subido la E sin querer. Cuando jugamos jungla, te puedes subir la Q o la E. Yo normalmente cuando... No, no, la WDW. Realmente te puedes subir lo que más te guste. Yo normalmente me subo la Q por el slow, básicamente. Por la reducción del CD. Pero bueno, por la reducción del CD ya no tanto. Pero pum, le metes un slow a un tío y ya está. Lo tienes ahí muerto. Porque haces Q, bum, y le enganchas. Luego otra Q, bum, y es todo una. Otra, otra. No pinta muy bien esto de momento. Vamos a coger un poquito de experiencia de aquí. Así con todo mi amor. Vale, se va a base. Vamos a top. Es que estoy a mitad de vida. Y Nuno está por ahí, pero segurísimo. Vamos a intentarlo. Ocho minions contra treinta. Eso no me gusta. Ahí voy a intentarlo. Uf, estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. ¿En serio está el Nuno ahí campeando, loco? Flipo mucho. Te lo juro. Bueno, no pasa nada. Seguimos a lo nuestro. Estaba ahí, esperando en las hierbas, el cabrón. ¿Quién se ha llevado la kill? El Nuno. Bueno, eso está bien. A ver. Caen treinta y tres segundos para mi red. Así que vámonos para la jungla. Vamos muy para atrás. Bueno, el Nuno habrá subido nivel por la puta kill. Pero en serio estaba ahí. Es que está como viviendo en top, ¿no? Pero bueno. NP. Realmente Olaf no es un jungla que pueda gankear bien. O sea, o te lo ponen facilito o no puedes gankear. Y la única línea que puedo más o menos gankear es top. Y Braum no va a poder venir antes que Riven, así de simple. En cuanto he visto que no tenía fantasma, ya sabía que estaba muertísimo. Porque no iba a poder huir de ninguna manera. Porque iba a estar perma slow. Totalmente perma slow. Venga. 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 Tú puedes. ¿Veis? Esto sube. Porcentaje de aralentización. Y pues es lo que nos interesa. Vale. Sigamos. Riven no está. Riven se fue. Se aproxima el poder de Lothar. Vale. Vamos a darle a esto. Pum. Pum. Pum pum pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Vale. Ya tenemos ulti al menos. No sé si darle el blue Ari. Bueno, sí. Phil lo tiene. Ven aquí. ¡Vamos Ari! ¡Cógelo! Vale. Ahí está. Está ahí Riven. Otra vez. Un poquito pesada la chica. Sinceramente está Nunu también. Supongo que serán pre-made. Por como van siempre muy juntos. Al menos el Nunu y la Riven. Van siempre uno al lado del otro y tal. Pues nada. Sigamos farmeando. Farmear es bueno. El Nunu se mete en mi jungla. En plan. ¡Ey! Voy a quitarle algo. Pues no amigo. Ya me lo he hecho yo. Mis campamentos. No te preocupes. Me lo ha guardeado. Me lo ha guardeado con un guard normal. A ver si me acuerdo. Y compro un pink. Y lo pongo. Ven aquí hombre. ¡Ah! Se me ha lagueado. Por Dios. No sé si luego se verá. Pero me ha pegado un bajón de FPS. De que se me ha quedado quieto del todo. En ese momento. Luego tengo que fijarme en el vídeo. Como se ve. Pero bueno. Me ha asustado. Así en plan. ¿De qué cojones? Venga. Una kill. Muy bien. Muy bien. Vale. Y es que aquí en bot. Tío. Están todo el rato. Los tienen bajo torre. 64. 40. Tío. O sea. Estáis pusheando. Pero no les estáis. Se está farmeando mejor el Twitch bajo torre. Que el Lucian. No sé. No sé si me explico. Ya habían salido mil lobitos. Cacho puta. O es que sigues por aquí dando por culo. Esto también me lo has quitado. No, no. No, esto no. Pues nada. Me lo quedo yo. Si no te importa. Si no es mucha molestia, eh. Lo tiene guardeado mi Blue. Sí, ahí está en uno, ¿verdad? Vamos a verlo. Se le mete a adiviar. Tira el ulti. Brown. Te la esquivo. Mira ahí quién está. Me va a matar con la ulti. Dale, dale. Nada, ahí tendríamos que haber, cuando en uno estaba cargando la ulti, que Brown le hubiera pegado un golpe y entonces se carga. Ay, tío, soy muy idiota. Me he hecho esto. Puta costumbre. En vez de hacerme el chaleco de espinas, para hacerme el golem, me he hecho esto por pura costumbre. Ay, tío, qué tonto soy. Soy muy tonto, loco. Pues nada. Me hago el lagarto. De hecho, me he subido la E sin querer en mitad del combate. Por lo que decía ahí, creo, no me he fijado. Luego lo miraré. Pero juraría que Brown no le ha pegado a Nunu. Entonces no se le ha podido activar la pasiva y yo no tengo manera de cortarle la ulti a Nunu. Y yo, boom. Y luego me ha tirado una E y ya está. No ha tenido que hacer nada más. Vale. Me gustaría hacerme un Drake. Que me los puedo hacer sin problemas. Pues dado que he cogido el lagarto, voy a coger ahora un pelín más de AD. Una hoja del rey arruinado o una Hydra Brath. Aún no lo tengo claro. Uno de esos otros ítems me voy a hacer. Realmente, ambos son buenos. Pero a mí me gusta más la hoja del rey por la velocidad de ataque. Sí, ya sé que la W de Olaf te da velocidad de ataque y tal, pero también te da un slow. Y ese slow, quieras que no, a veces se nota muchísimo. Tú coges, te tiras el fantasmal. No, no tiene pinta de que aquí pueda hacer nada. Uf. Dale. Perfecto. Con el lagarto. ¡Ey! ¡Ay! Riven, que he tirado 3 TP. Sí. Él ha usado TP, hijo mío. Relájate. ¡Relaja la raja! ¡Campeón! A ver, vamos a coger mi red. Todas las muertes las llevo yo. Y eso, that is not good. Vale. ¿Veis? Es que me voy para voto otra vez. Esto hace muchísimo slow. Hace un 41% ahora mismo. Estoy yendo, estoy yendo, Sanita. Lo vais a meter bajo torre, así que no os voy a poder pillar. Pero bueno. Voy a tirar un hacha de estas de... ¡Hombre! Que no tengo ulti, si no. No, no está ahí, Blitzcrank. ¡Ay! Me va a quitar el blue. Me va a quitar el blue. La muy puta. Y no está Ari para poder guardeármelo. Ah, no. Mira, ha venido aquí. Pues nada. Tampoco vamos a seguirle hasta el infinito. Pero veis si... Riven se mueve. Me van a quitar el blue. Pero muy, muy hardcore. Ven a ir a ayudarme, hombre. Cuidado que están ahí todos. Vete de ahí, Lucian. Cuidado, Niga. Cuidado, Niga. Si se cura, me parece perfecto. ¿Qué tal, Fizz? ¿Todo bien? Sí. Y yo que me alegro, machote. Uy, que han quitado el ward. No pasa nada. Yo pongo otro. Tengo miedo de estar haciéndomelo y que venga el... El este. Ven. A ver. Ven, Ari, rápido. Que si no, nos lo van a quitar. Vale, ahí lo tienes. A los pequeños, ¿no? Ay. Le pegó el autoataque solo a Olaf. Vale, voy, voy, voy. Vale. Sigamos. Buena. Buena voltea ahí, Brown. Sigamos a lo nuestro. Hola. Hombre, mira. Ven aquí. ¿Pero qué te pasa, tí? ¿Qué te pasa, Nunu? Uy, ¿por qué no te he dado ese hacha? Que si no... Pues vale. Me toca a mí cogerte un poquito de la jungla. Solo un poquito, ¿eh? Vale. Con esto... Es un aviso. Es un aviso, pequeño Yeti. Como vuelva a verte por mi jungla. Oh, amigo. ¿Sabes lo que le hacemos los vikingos como yo a los Yetis como tú? Algo así. ¡Sí! 56. Joder, estoy formeando más que él. Y todo. Me siento pro. Es más pro player Olaf. La verdad es que Olaf es un personaje que me gusta bastante. Es así, súper vikingo, súper... Dale, pues me voy a comprar un pink. Un pink creo yo que me voy a comprar. La mar de cuco. A ver, nos vamos a hacer... Esto. Que nos va a venir muy bien para gankear. Nos vamos a hacer... Estas botas. Porque me gustan. No hay otra razón de ser. Esto lo vamos a cambiar por esto. Y un par de botis que siempre vienen bien. Madre ya. ¿Cuánta traya llevo aquí encima? A ver, esto lo ponemos ahí. Perfecto. Ale. Rumbo al dragón. Fizz está cogiendo su blue ahora mismo. Oyendo para bot. Una de dos. Me falta, la verdad, poquito, poquito. Cuidado que os va a parecer un Fizz. Me lo estoy viendo venir. Ah, pues no, mira. A ver, joder. Me dejo el pequeñito. Podría hacérmelo. Lo intento. Es un poco arriesgado el tema. ¡Hombre! ¿Qué tal, Nuni? Todo bien. ¡Wow! ¿No van a morir ni nada? ¿Qué nivel? En Blitzcrank. No. ¿Me veías? No sé si me explico. Vale, pues parece que no lo tienen guardado. Así que vamos a hacerlo. ¿Cuánto quita mi Smite? 640. Vale. Vale. Vamos. Vamos a tirarnos la poti. Vale. Ahí lo tenemos. Un dragón para el equipo. Que siempre viene bien. Perfecto. Ahí va a apuntarlo. A timearlo. Y se me olvida siempre que tenemos los nuevos timeings ahí arriba. Porque soy un poco subnormal yo. Vale. Ahí. Si me vais miseando un poco con el ratón es que me estoy volviendo a acostumbrar a él porque no lo he tenido durante unos días. Eres muy pesado en uno. Pero mucho. ¿Te lo he dicho alguna vez? Eres muy pesado. Adiós. Pero no tires ahí abajo el... Me he quitado en el red. Adiós red. Oye, los de bot. Ni se mueven, eh. Ahí les maten. Ya me lo han quitado. Ni se enteran. Flipo. Es lo que pasa cuando juegas sin mirar el mapa, chicos. Así de simple. Pues nada. Sigamos farmeando. Ahora me acercaré. Y enseguida. Anda, pusea. Pusea, hija mía, please. Y tú también, Ari. Y ahora es cuando dirán, ¿no es ese o algo así? Y nos quedamos en plan de... ¿En serio? Venga, bravo. Es que, en serio. ¿Ves? Sabía que iban a decir algo en plan de... ¿Y el SS? Pero, por Dios. La gente. La gente juega el mismo juego que yo. Estaban todos... En la jungla. O sea... Estaban todos en nuestra jungla. No se les veía. Y no han vuelto a línea. Y pues, ¿dónde van a ir? Pues, evidentemente, se van a ir para bot, hijo mío. Es muy simple. Cualquiera que lleve un tiempo jugando, que sea nivel 30, que haya visto, sepa cómo va el meta, sabe eso. Venga, dale. Dale, bravo. No tengas miedo. Ahora ya no. Esto, esto... No sé yo cómo de bien pasa. Lío. Nah, déjalo. Oh, 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 oh. Que sí, que sí. Mira qué hay aquí. ¡Ay, qué bien lo sabía yo! Es que no le puedo dar. O sea, no le puedo diviar. Vete, vete, que no vemos a Fizz. Ah, no, Fizz está. Eh, pues siempre le podemos diviar. Pusea, pusea. O se va a base o la diviamos. ¿Dónde vas? Claro. Buena ulti, Riven. Pero pusea, por Dios. No me dejes aquí haciendo el gamba. Vale. Y ya está. La gente se pone muy tonta a veces. Venga. Vamos, vamos. Pim, 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 pim. Vale. A pusear. A pusear. Venga, abajo cogemos la torre. Esta torre también es nuestra. Ahora, llevo yo prácticamente todas las kills. Eso no es bueno. Ey, Nuni. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, yo qué mal, el gromachote. Uy, un red. Ven, ven. Métete, métete aquí, red. Stun. Y ya está. Ahora sí, ¿ves? Muy buena. Perfecto. Muy bien en bot, mis chicos. Ven, Nari. Pa' ti. Nari. Ven. Venga, dale, dale, dale. Vale, ahora no te lo he robado, ¿verdad? Me alegro. Ya tengo ya para mi hoja del rey. Voy a farmear un pelín. Y ya empezaremos el tanque. Nos haremos una capa de fuego solar, supongo. O sea, una capa de fuego solar. No sé si hacerme un rostro espiritual. O un velo. Realmente a Olaf le viene mucho mejor el rostro espiritual. Porque Olaf se cura como una puta. Pero una muy grande. A ver. Nos empezamos ya a hacer vida. ¿Quién está en Rachel Fitt? Eso no me gusta, chicos. ¿A quién ha deleteado Lucian? Y al dragón le queda un minutito y pico. Bueno, yo ya me llevo mi pink y mi trinket. Uf, no voy a llegar. Vale, estoy yendo. Sabemos que tienen un pink ahí en el río. Evidentemente esto no está. Está guardeado. No. Vale. Pues ahora iré a limpiarles el pink. Y el mío, hasta que no vaya este dragón, no lo voy a sacar. Sinceramente. Es que estaban uno por aquí y no me fío un pelo. Pero venga, va. Vamos a limpiar esto. Sí, lo sé, lo sé. Lo había visto. Vale, ya está. Fitt, ¿te quieres pelear conmigo? ¿Qué te parece? Ven aquí, hombre. Ven aquí. Machote. Vale. ¿Todos felices? Me parece genial. Perfecto. ¿Cuánto le quedan? 20 segundos. No veo a nadie. Pues os puseo. Sin problema. Se están peleando Ribbon y Brown. Yo voy a pusear esto un poquito más. Vamos, vamos. Mirad, es que la W, tío. Y la tengo sola a nivel 1. Y es, guau. Me encanta. Es una de mis habilidades favoritas, tío. Mira. ¡Pum! Olaf es uno de estos personajes que se te puede meter en la línea. Y él empieza pum, 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 pum. Y te la tira hasta el inhibidor. Vale, están los cuatro en bot. Pues voy a ver si me puedo hacer un Sneaky Dragon. Sinceramente. Voy a estar vigilando. Es que no, no los veo. Siguen puseando. ¿Qué van a hacer? Sí, parece que sí. Uf, ya no están. Tampoco tengo Smite. Espera. Ven aquí. ¡La W, la 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 W. ¡Ah, que me viene Riven! Dejarme en paz, perras. ¡Ay! Me viene Fizz. Déjame en paz. Me va a saltar por aquí. Nada, estoy muerto. Man no podía hacer ahí, tío. No pasa nada. Nos cogemos. Esto. Es muy importante con un Fantasmal a este encantamiento. Siempre. Yo siempre que uso Fantasmal uso este. Salvo un caso muy específico que necesita la potencia salvo ya para venir y matarlos o algo así. Este encantamiento, como veréis, reduce un 20% el enfriamiento de los hechizos de invocador. Teleportar, Destello y Fantasmal. De hecho, por eso me gusta tanto con Hola Festo. Porque en top llevo Destello y... O sea, Destello. Fantasmal y Teleportar. Y además te da un 40% velocidad de movimiento. En vez de un 27 el Teleport. Y además el Fantasmal. Y cuando usas el Teleport te da un 30% de movimiento adicional cuando sales. ¿La habéis matado? ¿Va a morir con el Ignite? Se salva. Se salva, se salva. Bien, me place. Pues nada. De vuelta al dragón. A ver si me dejan hacerlo o qué. Tenemos ya la capa Fuego Solar. Ahora nos vamos a hacer una... Rostro espiritual. Sí, nos va a venir muy bien. Aquí está. Y nos quedará un ítem. ¿Qué es el que dudo? No está, evidentemente. Se lo han hecho después de matarme. Pero bueno, había que intentarlo. Quedará un ítem después del rostro espiritual. Y hay varias opciones interesantes. Tío, ¿en serio? ¿Seguéis ahí? No, no veo yo esto. KS. Ah, sí. Eso es un KS, pero... De los épicos, no. Ven aquí. Podría haber tirado la E, pero no, hombre. Eso ya... Era un poco muy descarado, ¿verdad, chicos? Venga, sigamos. Si es que llevo 10 kills. ¡Soy una máquina! ¡Una máquina! ¿Cómo diría Waka? Máquina. O sea, es un acento así muy extraño. Waka, el Final Fantasy X, seguro que lo conocéis. Más os vale conocerlo, porque si no lo conocéis arderéis. Por siempre, jamás. Mi red no lo he visto. Se lo ha llevado Lucia, ¿no? Algo. Porque la verdad es que no me he enterado. Le he dado, ¿verdad? El Blue. Ven aquí, Blue de mi corazón. Venga, Ari. Dale, dale. Vale, perfecto. Ven aquí, fantasmica. Que me has echado de menos, yo lo sé. Que os he tenido un poco abandonados en la jungla últimamente. Me faltan 30 para el Fantasmal. Y hay mucha gente rondando por aquí. ¿Veis? Venir aquí. Oh, lo enganché. Venir aquí. Venir aquí. Ay, no le he dado. Pues nada, a ti. Vale, sigamos. Aquí, aquí, chicos, aquí. Ayudadme. Mirad cómo va esto. Que alguien me ayude. Dame escuditos y tal. Sona. O voy a estar jodido. Vale, mi Smite hace 820. Pues perfecto. ¡Ay! Dale. Dale, varón. Dale. Vale, a ver, aquí nos acercamos. Ahí estamos. A ver. Pero, 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 ¿tú qué quieres? Que te reo, ¿eh? Aquí, el tío cogiéndome. Y una polla como mi espalda, chavalote. Si me coges, te parto la boca. ¿No ves que tengo dos hachas en la mano, joder? ¡Ay, los lobos! Vale, perfecto. Ahora voy a vaquear. Y no, y es que ahora es cuando dudo. No sé si hacer split push, ir con mi equipo. No sé, tío, no sé. No, vamos a hacer esto, que viene muy bien. Y esto. Veis, ya tenemos 2600 de vida. Está muy bien. Esto, como veis, cada vez nos cura y nos da más velocidad de ataque. Y dice, se da muchísima velocidad de ataque. O sea, realmente, lo puedes jugar solo con Hydra. Porque esto, una vez está maxeado. Pegas muy, pero que muy rápido. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la hoja del rey arruinado por el slow. Simplemente. El slow de la hoja del rey a mí, me la pone. Pero vamos. ¿Habéis visto los cañones de los tanques estos americanos? Pues así. Así de grande y así de dura. Me la pone una hoja del rey arruinado en un personaje como este. Yo qué sé, es como cuando juego beat up. Está por ahí el vídeo. Me la hago con hoja del rey y eso es. Vale, abajo está Blitzcrank. ¿Quién más hay abajo? Porque yo estoy aquí muy alegre yo, en mi mundo del puseo. De hecho, voy a hacer como que me voy. He visto por ahí abajo a Riven. A ver si viene alguien a ascender o no. Está Riven y Nuno. Uh, esta es la mía. ¡Curri! Ah, viene Fizz. ¿Qué pasa, Fizz? Joder, tío. Me ha limpio la oleada entera. Pues nada. Me voy para mí. No me han dejado. Cuando no te dejan, pues no te dejan. Ya está. A ver si encuentro alguno. ¡Uy, uy, uy! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ale! ¡A comer, penes! ¡A comer, penes! ¡A comer, penes! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, coño! ¿Qué? ¿Tú también me vienes a coger? ¡Cógeme, cógeme! Que te lo voy a explicar. ¿A ese no? ¡Negro! ¡Ale! ¡Ya está! ¡Y ya está! ¡Ay, cague la puta! ¿Cómo me hacen sufrir? ¡Ay! Como veis lo que os decía. Te tira en la W y empieza esto a curarse. Aquí, chicos, ahí. ¡Corre, rápido! ¡Venga! ¡Go, go! Pero rápido. ¿Qué por qué? ¿Qué se quedan ahí? Esto y nos vamos, eh. Esto y nos vamos por cagando leches. ¡Ale, ya está, ya está! Bueno, si os ponéis así... Es que esto me parece muy mala idea, eh. Pero bueno. Tío, Twitch. ¡Déjame en paz, por favor! ¡Ale! Ya está, ya está. ¡Vámonos! Ya hemos hecho amigos. Ya hemos hecho suficientes amigos. ¡Ay! No he tirado la hoja al rey, tío. Bueno, no pasa nada. Nos hacemos esto. Y ahora, claro, tenemos dos opciones. Bueno, realmente tenemos un montón. Podríamos hacernos esto. Ataque, daño mágico, o sea, ataque, daño, resistencia mágica, un escudo, que contra su equipo, Fizz, tal, nos vendría muy bien. Esto, que es para meternos en medio y decir, de aquí no se mueve ni Dios. Esto, que es... ¡Ah! ¡Pegarme! ¡Lucky fight, give a fuck! Y esto que ya es... ¡Oh! ¡Me coméis el pene! Y yo voy a votar por esto. Me lo voy a poner ahí. Y va a ser genial. Ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es venir aquí todos a bot. Así como una gran familia. Y tenerlos ahí quietecitos. Y ya está. GG wellplayed. La verdad es que no necesitamos más. Me voy a comprar unos elixires. Porque estoy súper mono con ellos. Miradme. ¿Veis brillo? Es como... Tengo un aula angelical. ¡Soy el elegido de las Valkirias para dominar la grieta del invocador! ¡Los herejes pagarán! Muy bien, chicos. Así me gusta. Venga. ¡Vamos! ¡Ay! Eso es lo único que tenemos que tirar, chicos. Ya está. Todo lo demás da un poco igual. Ah, bueno. Nos hemos hecho un dragón también. Bien, bien. Al varón le quedan dos minutos. Pero repito. ¡Ay! Es lo único que hay que hacer. Pusear eso. Nada más. Si venimos todos. A ver si me hacen caso y vienen. Porque es lo único que necesitamos. Que vengan y estar todos aquí. Ya está. Tenerlos en esta torre es suficiente. Y realmente es que Twitch está arriba. Les podemos hasta divear. Si queremos. Vale. Este está muerto. Perfecto. Y vamos aquí. Les diveamos. Ay, a lo loco. ¿Qué? Les hacemos proxy. Ahora mismo aquí. ¡Uy! Vale, me meto. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que te lo explico. Vale. Ahora Fizz. No sé quién está tanqueando a la torre. Brown. Vale, perfecto. Creía que le estaba tanqueando yo. Pero no, le estaba tanqueando a Brown. La verdad es que él aguantará más que yo. Ah, pues no. Hostia, el Brown va con una sanguinaria. Me cago en la puta. Yo digo, irá full tank el pavo. Bueno, la chica, perdón. Es una chica. Que lo sé. Tengo contactos. Y yo lo sé todo. Venga, vamos para allá. GG, creo yo, ¿no? Yo creo que una partida bastante cuca. ¿Estabas escondido? ¿Estabas escondido? Te vas a esconder de mí. Bitch, please. A ver, minions, minions. Perfecto. Mirad cómo se pone Bailar Olaf. Que es el Tecno Viking. ¡Victoria! Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Un placer volver por aquí. Aunque sea con esta calidad de micro. Dentro de poco espero volver a tener el mío. Y nada, pedirme, ya sabéis, si os ha gustado, like y favoritos. Suscribiros para más gameplays. Ya sabéis que no subo solo League of Legends. Pero siempre hay un rinconcito para League of Legends en mi canal. Un gran rincón. Una gran sala. Un salón. Una puta mansión. Y bueno, pedirme lo que queráis ver, chicos. Que yo os lo traeré encantado de la vida. Así que, ¡hasta luego!